¡Bienvenidos nuevamente, Juli y Nico! Hoy me costó tanto levantarme de la cama que me olvidé de ponerme los zapatos. Aunque yo no uso zapatos. Luego de haber aprendido sobre el tablero en la clase pasada, les voy a presentar a las protagonistas de este juego. Las piezas de ajedrez. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tipos de piezas diferentes. Y cada una de ellas tiene una forma de moverse diferente. Así que vamos a ver una por clase. ¿Qué les parece? ¿Preparados? Bueno, comencemos. En el ajedrez hay dos jugadores. Cada uno tiene piezas de un color distinto. Uno tiene piezas blancas y el otro tiene piezas negras. Pero no todas las piezas son iguales. Los peones son las piezas más petizas de todas. Al comenzar una partida son las más numerosas. En total hay 16. Cada jugador cuenta con Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho peones. Estas piezas no se ponen en cualquier lugar. Cada una tiene un lugar especial donde se colocan al principio de cada partida. A los peones blancos se los pone en la fila dos y a los negros en la fila siete. Cada una de estas piezas se mueve de una manera especial. En este caso, los peones se mueven siempre para adelante una casilla por vez. Veamos cómo sería esto. Estos pasillos verticales llamados columnas son por donde podrán moverse cada uno de los peones siempre hacia adelante. Los peones podrán avanzar siempre y cuando tengan el camino libre. Si hay alguna pieza delante de ellos, su camino quedará bloqueado. Otra cosa muy importante que deben recordar es que los peones se mueven de a un saltito a la vez. Es decir, que cada vez que avanzamos un peón, solo lo podemos adelantar un casillero. Pero, hay una excepción a esta regla. Cuando el peón sale de su lugar de inicio, en vez de solo un casillero, puede avanzar dos casilleros si es que el jugador lo desea. Durante la partida, cada jugador debe ir eliminando las piezas del otro participante y quedarse con ellas. Esto se llama captura. El movimiento de captura del peón es diferente a su movimiento para avanzar. La captura se realiza haciendo un movimiento en diagonal. Esto quiere decir que avanza un casillero hacia adelante y uno hacia el costado. Cuando un peón se encuentra con una pieza del jugador contrario en el casillero diagonal, el peón puede capturarlo ocupando su lugar. Una vez que ocupa su casillero, la pieza capturada queda fuera de juego. Pero, ¿qué pasa si un peón se encuentra con otra pieza frente a él? Cuando un peón se encuentra con otra pieza en su camino, no puede seguir avanzando. Buena pregunta, Nico. Estos peones solo podrán moverse si el camino por el cual avanzan se libera o si capturan alguna pieza del otro jugador de manera diagonal. Esto es todo sobre el peón. Pero antes de terminar la clase, les tomaré un pequeño examen a ver si recuerdan todo lo que les enseñé hasta aquí. ¿Creen que podrán responder bien? Comencemos de a poco. ¿En qué fila se ubican los peones blancos? Muy bien, niños. Si yo quisiera mover alguno de los peones hacia la fila número uno, ¿podría? ¡Perfecto, Juli! ¿A cuál de los peones negros podría capturar el peón blanco? Veo que entendieron muy bien todo lo que les enseñé sobre los peones. Eso es todo por esta clase, niños. Son grandes alumnos. Nos encontramos la próxima clase donde seguiremos conociendo estas divertidas piezas. Si siguen así, estarán listos para su gran duelo. ¡Gracias!